Bueno, hay amenazas del crimen organizado, hay debilidades, a veces en la forma en que el Parlamento en India nos ha mostrado en la política, hay un señalamiento muy preciso sobre debilidades en el Senado de la República. Y también a veces se propone un pedido de reforma constitucional que puede ser desigual de debilidades judiciales.